Diccionario. Arroba diccionario. Antítesis es un término que se refiere a la oposición o contraste entre dos ideas, conceptos o elementos que son diametralmente opuestos entre sí. En literatura y retórica, se utiliza como una figura estilística para resaltar la contraposición de dos conceptos en una misma frase, lo que enfatiza sus diferencias. La antítesis no sólo subraya la diferencia entre los opuestos, sino que también puede destacar su relación complementaria. Fuera del ámbito literario, se puede emplear el término para describir cualquier situación, idea o entidad que sea el completo contraste de otra.